Mi nombre es Evelyn, soy terapeuta físico, estoy en el área de robótica en donde tenemos actualmente el exoesqueleto. Empezamos a trabajar con nuestros pequeños en octubre en cuestión de sus sesiones combinadas con las demás áreas. David ha tenido muchos avances en las últimas sesiones, una de ellas ha sido su altura, ha estado creciendo mucho más de lo que pensamos que va a estar creciendo. Además, al inicio de las sesiones le daba mucho nervio subirse al exoesqueleto, siempre quería que alguien lo apoyara y lo estuviera sujetando. Y ahora cada vez es menos, a veces solo pide una mano para apoyo, pero después durante la sesión puede estar solo y se siente mucho más independiente. Ha podido utilizar mucho más sus manos durante las sesiones porque hemos hecho actividades como pintura, en donde le damos pelotas, en donde él ha podido experimentar mucho con su entorno. Hablando de Tana, es una de nuestros pacientes de seis años, había tenido una caída cuando empezó a caminar, entonces casi siempre igual la traía todavía en brazos. A partir de la primera semana que la metieron, yo vi que avanzó mucho porque empezó a caminar más derecha. Y empezamos la semana pasada a subir escalones y en la escuela ya la puede llevar de un lado a otro sin que ella la sostenga. Y de Jimena, pues es una de nuestros pacientes que es un poquito más grande. Jimena tiene cuatro meses en esta terapia, en acompañamiento con otras terapias. Ha tenido unos avances importantes. Estamos a hacer sentadillas con ella hace una semanita, se sostiene ya en sus propias piernas. Tiene la intención por sí sola de querer levantarse, dar pasos. Y pues la verdad es que son unos casos que realmente sí hubiéramos tenido quizá ese resultado en terapia física, en rehabilitación. Pero pues nos hubiéramos demorado por lo menos unos ocho meses. A un año es lo que calculamos algunos de los terapeutas cuando hemos platicado. Y pues siendo el día de hoy de tres a máximo, ya vamos por el cuarto mes a trabajar con el exoesqueleto. Ha sido uno de los mejores resultados o de los resultados más notorios con nuestros pacientes. ¡Gracias!